Listo, saludos. Continuemos practicando Hanon 6. 5, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1. Para mano izquierda. Mano derecha, 1, 5, 4, 5, 3, 5, 2, 5. Cuando lleguemos al compás 14, las notas son exactamente iguales. 1, 5, 4, 5, 3, 5, 2, 3, 2, 5. Pero aquí es diferente en el compás 14. 1, 5, 4, 5, 3, 5, 2, 1. 2, 1. Y mano derecha, esta vez mano derecha. Mano izquierda, 5, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 4, 1. Cuando lleguemos al compás 28, 5, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 3. Mano derecha, 1, 5, 4, 5, 3, 5, 2, 3. Mano izquierda. Luego con dedo 5 izquierda y dedo 1 derecha para terminar en el 29. Continuemos con esta práctica que es muy excelente y muy interesante. Los que estudian este trabajo o este ejercicio es indispensable practicarlo diario. Para tener buenos resultados, los que esos resultados prometen a aquellos que estudian esta práctica diario, al menos una vez diaria el ejercicio será ya aprendido. Mano izquierda, 5, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1. Mano derecha, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 4, 5, 3, 5, 2, 5. Las notas son do, la, sol, la, fa, la, mi, la. Re. Re, si, la, si. La, si, su. Re, si, la, si. Mi. Compás cinco. Sol. Sol, Mi. Compás seis. Sol, Mi. Siete. Siete, Si. Si, Sol. Ocho. Do, Do, La. Respirar, recordar la respiración, tomar aire para tener soltura en los dedos y los hombros, mover los hombros y los antebrazos. Vamos en el compás once. Compás doce. Sol. Sol, Mi. Compás trece. La, La. Compás catorce. Si. Si. Aquí es diferente. Uno, No, Cinco. Uno, No, Cinco. Uno, No, Cinco. Do, Sol. Si, Sol. Compás catorce. Si, Sol. Fa, Sol. Mi, Sol. Re, Do. Re, Do. Para pasar al compás quince, en descenso, hacia la izquierda del teclado. Y son las notas cinco, uno, dos, uno, tres, uno, cuatro, uno, mano derecha. Uno, cinco, cuatro, cinco, tres, cinco, dos, cinco, mano izquierda. Sol, Sol, Si. Do, Si, Re, Si, Mi, Si. Mano derecha, mano izquierda, uno, cinco. Sol, Sol, Si. Sol, Si, Do, Si. De, Si, Mi, Si. Y vamos descendiendo desde el compás quince. Fa, Fa, La. Fa, La. Mi, Sol. Fa, Fa. Compás dieciocho, Re, Fa. Diecinueve, Do, Do, Mi. Compás veinte, Si, Re. Compás veintiuno, La, Do. Compás veintidós, Sol, Si Repito compás veintidós, Sol, Si Compás veintitrés, Fa, La Vamos al compás veintitrés de nuevo, Fa, Fa, La Muy bien, vamos a repetir compás veintitrés, Fa, La Compás veinticuatro, Mi Mi, Sol Compás veinticinco Compás veintiseis, Do do mi veintiséis si si re compás veintisiete repito compás veintisiete si si re si re compás veintiocho la do aquí cambia en el veintiocho repetimos veintiocho la do re do re do re do este ejercicio tiene signos de repetición en el compás veintiocho como todos los otros ejercicios también algunos tienen signos de repetición en otros compases este en el veintiocho y en el veintinueve se termina do do vamos otra vez a no seis do vamos otra vez